¿Cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Bienvenido. Gracias. Estos señores, Fifi, les dice el observador, ¿conectan o no conectan con la gente que quiere cercanía y no señoritingos? Esa es la gran duda, Pepe. Conectan con los universitarios, con los financieros, con los empresarios. Con los funcionarios. Con los funcionarios con los que han trabajado. Los dos son buenos funcionarios, creo. Muy buenos. De reputación impecable ambos. Pero esta es una tarea distinta. A ver. De hecho, si tú ves en casi cualquier sociedad, democracia moderna, los políticos y los funcionarios no se mezclan. Es decir, la señora Merkel gana elecciones y hay un señor que es el que dirige el Seguro Social, su equivalente, que nunca conoceremos. Por un lado hay quienes se dedican a sanear las finanzas, a sacar los números, a administrar lo mejor posible las cosas, y por otro lado hay unos que los eligen. A veces, en el extremo, como en Estados Unidos, sin experiencia política alguna, en el caso de Trump, en el caso de Obama, sin experiencia administrativa alguna. Son a los que la gente les cree y con los que la gente creen que pueden cambiar las cosas. En México, durante toda la posrevolución, hay una gran mezcla entre funcionarios y políticos, porque el PRI se controlaba desde la presidencia. Pero por muchos años eran candidatos que habían tenido una cierta carrera política, abogados que habían sido gobernadores, diputados, ta, ta, ta. Con López Portillo, con Echevriera primero, pero más claramente con López Portillo, llegan señores al poder, abogados, que nunca han ocupado un puesto de elección popular. Pero con la crisis económica de los ochentas, Pepe, ya ni eso funciona. ¿Qué tienen que hacer? Recurrir a los tecnócratas. Para que los tecnócratas... Rescaten el cochinero que dejaron los políticos. El desprestigio del PRI. Pero estos tecnócratas no tienen que ganar elecciones, porque no hay eso. Se gana, pues, pero es un poco irrelevante. No ha habido un tecnócrata que gane, desde que inauguramos la democracia en el año 2000, una elección presidencial. Entonces, este reto que se ha planteado el presidente es interesantísimo. Lo hace porque no le queda de otra. Porque ni modo que fuera Cuauhtémoc Gutiérrez, candidato del PRI a la Ciudad de México, pues iba a ser el Azmerreír, o alguno de los periodistas clásicos de la presidencia. Sí, o solo Chonk. De quien sea donde anda, no lo he visto últimamente. Bueno, pero Miquel Arreola pudo haber dicho que no, y sin embargo no pudo. Como sí pudo decir que no el doctor José Narro. Eso es sabido. Pues sí, pero a lo mejor es una apuesta que está siendo interesante. En el sentido de, está tan mal el PRI, que si la dobla sigue estando en tercer lugar. O sea, si dobla la última votación... Estábamos viendo los numeritos esos a los que te refieres. En la elección de 2012, obtuvo 900 mil votos sobre un padrón de 8 millones. ¿Te gusta? Exacto, 10%. En la anterior federal, la de, perdón, te estoy diciendo la de 2015. La intermedia. En la intermedia, perdón, en la presidencial de 2012, obtuvo millón 100 mil votos, o millón 10 mil votos. La anterior, también intermedia, federal, estoy hablando, 900 mil, es decir, no se mueve. Si lograra Miquel Arreola, sumarle dos, trescientos, cuatrocientos, quinientos mil votos al PRI. El 50% más. ¿Y a mí? Pero sigue en tercer o cuarto lugar. No importa. Ellos saben que no van a ganar, quieren sumar. ¿Por eso? Vamos a ver. O sea, no son tan... Miquel, lo conozco bien, no es ningún tarugo. Es una apuesta, Pepe. Ni ellos, ni nosotros, ellos más quizás están más informados, pero nadie sabe si van a poder conectar. Porque las encuestas, la encuesta que ya sacó el Universal, la discutimos ayer en el radio, Jorge Buendía sacó una post-debate, y Mitz sigue allá bajito. Sí, sí. Entonces, va a llegar a conectar, va a llegar a ir más rápido que el PRI, porque el dilema que tienen es no perder el voto PRI, que aunque poco es el duro, es la base, y poder acumular más allá del voto del PRI. Peña Nieto a su mejor caballería, personificada en Aurelio Núñez, que trae atrás al director técnico de la selección tricolor, que es Luis Videgaray, para que diga las estrategias en la cancha, para que den codazos y que el árbitro no se dé cuenta. Eso puede ayudar mucho, sobre todo si el árbitro no se da cuenta, o está mirando intencionalmente para otro lado, pero puede no ser suficiente. Sí. Porque ya hemos visto, digamos, funcionarios muy competentes. La Bastia era un funcionario muy competente. Muy competente. Gobernador, tres veces secretario de Estado. Con un currículum, en algún sentido, más completo. Que el de mí, el de... Habían sido gobernadores, habían tenido posiciones complejas como gobernación. El senador... Arrancó con una mayoría extraordinaria. Y pum, se colapsó, y el señor Vicente Fox... Bueno, llegó incluso a acusar a Zedillo de traición. Pues sí, claramente, en la lógica PRI, no meter las manos a la cañería es considerada traición. Pero este es un escenario inédito. El exgobernador Peña, que viene de una clase política muy rancia, de una serie de cualidades muy claras... No, y es un jugador que apuesta a ganar. Todos apuestan a ganar, pero que viene de la... Y gana. Ha ganado. Viene de la política local. Sí. Así se fueron construyendo las gobernaturas en la época post-preclásico. Y ahora regresamos al funcionario de Estado, al secretario. En los dos casos, que es bien interesante, que tienen su despegue administrativo en el gobierno de Calderón. Hoy decía Margarita Zaval en una entrevista de reforma muy interesante... Con René Delgado. Con René Delgado. Dijo, Mid ha sido siempre priista. Tuvo un buen jefe, refiriéndose a su marido. No, pero claramente son gente que están jugando en la vieja lógica que se llega al poder desde la administración pública y no desde el trabajo político. Vamos a ver si en una democracia eso jala. Vamos a ver si los tecnócratas son capaces de rescatar al PRI del hoyo. De su desprestigio. De su socavón. De su propio socavón. Esa es la duda, Pepe. Muchas gracias, Carlos. A ti, Pepe. Carlos Elizondo Mayer Serra, analista político con uno.